¿Están grabando? Todos en 4, 3, 2, al aire Hola amigo, yo soy Rosendo Y yo soy Rosendo Y este es un saludo especialicísimo para las ciudades de Choachí Para Ubaque Ufameque Wepuchica, todo ese sector bonito que le gusta el trabajo de nosotros Me encanta Ubaque y Wepuchica Siempre muchísimo ir a Ubaque Choachí también, esos termales bien comunes Ufameque, que linda la gente de nuestra región Ufameque ni habla Ufameque Para todos ellos una feliz navidad Y un próspero año 2018 con mucho ¡Uy! ¡Sabor!